Soledad sobre ruinas Veneno, escudo y heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope Banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanza Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Audas que tocan el cielo Puesto en cerca del sol Puesto en cerca del sol Desamor, desencuentro Perdo y olvido Cuerpo con mineral Pueblos, trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealdad sobre tumbas Piedras sagradas Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Y costa a nadie Cinco siglos igual In esta parte de la tierra La historia caduta Come cadono le pietre Come cadono le pietre Sia quelle che toccano il cielo O quelle intorno al sole O quelle intorno al sole O quelle intorno al sole In questa parte de la terra La historia caduta Come cadono le pietre Come cadono le pietre Sia quelle che toccano il cielo O quelle intorno al sole O quelle intorno al sole In questa parte de la terra In questa parte de la terra La historia caduta Come cadono le pietre Come cadono le pietre Sia quelle che toccano il cielo O quelle intorno al sole O quelle intorno al sole Muerte contra la vida Gloria de un pueblo Desaparecido Es comienzo, es final Leyenda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Cómo se caen las piedras Aun las que tocan El cielo O es tan cerca del sol O es tan cerca del sol Es tinieblas con flores Revoluciones Y angeluchos no están Nunca y nadie pensó Besarte a los pies Cinco siglos igual Cinco siglos igual Cinco siglos igual E si es tan cerca del sol O es tan cerca del sol E si es tan cerca del sol Es tinieblas con flores Un saludo igual E si es tan cerca del sol E si es tan cerca del sol Gracias por ver el video